Por fin ha llegado, la mañana del agua. Llevamos toda la semana de las ciencias preparando un montón de talleres para todas las familias de este colegio. Estamos muy ilusionadas porque hay un montón de actividades. Venid, que os las enseño. Nada más entrar, nos encontramos con un río que nos ha prestado y nos ha montado el Ministerio de Medio Ambiente. Venid. Mira, esta es una representación del curso Bajo de un Río. Bueno, Almudena, ¿y tú qué nos puedes explicar de las mareas? Yo os puedo explicar muchas cosas sobre las que he estudiado en Naturales. Vamos a preguntar a estos padres qué opinan sobre lo que hemos montado. Está muy bien, muy logrado. Los experimentos son muy buenos y los murales muy buenos también. Vamos a preguntar a las niñas que han hecho estas maquetas cómo ha sido el montaje. Aquí yo se lo he puesto los ríos más importantes de España, pero también el río Nalón, el río Eios, el río Nacea, no lo he puesto aquí, pero se enfocan en el mar Cantábrico. ¿Puede contarnos qué hace usted aquí, si es profesora de Historia, qué hace en la Semana de las Ciencias? Las ciencias y las otras no están enfrentadas y, de hecho, en Historia tenemos mucho que decir sobre lo que cuenta el mar. En primer lugar, las alumnas lo que han hecho es investigar grandes sentimientos en Historia Contemporánea, que es lo que estamos estudiando. ¿Y sabéis por qué hemos dedicado la Semana de las Ciencias al agua? Porque este año es el Año Internacional del Agua y Cooperación. Y por eso tenemos como invitado especial a la Fundación We Are Water. Hola, Carlos. ¿Nos puedes explicar cuál es vuestro trabajo aquí? Sí, bueno, nosotros estamos encantados hoy de participar en este Día Internacional del Agua aquí en el Colegio de los Cilos. Y, precisamente, lo que hemos venido ha sido a cubrir uno de los dos objetivos de la Fundación, que es el de sensibilizar, concienciar, lo cual significa explicar el problema del acceso al agua y al saneamiento. Especialmente a los niños, que al final lo que trabaja la Fundación es para intentar dejarles un mundo mejor que el que tenemos ahora, sobre todo en cuanto a acceso al agua y saneamiento. Bueno, vamos a ver ahora que aquí detrás mío están entregando un montón de premios, porque esta Semana de las Ciencias hemos hecho un montón de concursos. Ha habido concurso de maquetas, como las que hemos visto antes, ha habido concurso de matemáticas, de problemas de lógica, pero también ha habido concurso de fotografía matemática. Bueno, vamos a entrevistar ahora a Vanessa Novales, profesora de Física y Química y coordinadora de la Cuarta Semana de las Ciencias. Vanessa, ¿cómo que ha montado todo esto? ¿Qué tiene que ver? ¿No sé? Hola, buenos días. Pues nada, pienso que lo primero a la Semana de las Ciencias, nuestro objetivo es que las alumnas se embullan en el método científico. Bueno, queremos salir del aula, que las alumnas aprendan experimentando, porque yo creo que ahora ya no podemos acudir a la enseñanza tradicional de siempre, del libro, la pizarra, la tiza. ¿Qué es esto? Explícanos, ¿esto es una mano? ¿Qué es esto? Bueno, Celia, pues te cuento. Esto se llama la mano hidráulica, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es simular cómo se mueven nuestros dedos mediante la mecánica de fluidos, ¿vale? Cosa que tendrías que saber. Entonces, la mecánica de fluidos, para ello nos vamos a basar en el principio de Pascal. ¿Qué dice el principio de Pascal? Que la presión que yo ejerzo en un punto, la presión se va a ejercer hasta que llega al émbolo mayor y es la misma, pero la fuerza no, ya que si yo ejerzo una pequeña fuerza, que ahora lo vamos a ver, se va a multiplicar hasta que llega al émbolo mayor. Y vamos a descomponer el agua oxigenada en agua y oxígeno, que no es un agua oxigenada normal como la de casa, es más concentrada. Pues vamos a echar un poco de jabón. Para que la serpiente tenga color, vamos a echar colorante, en este caso rojo. Vale, entonces, esta reacción no se produciría nunca porque es muy lenta. Entonces vamos a usar un catalizador. Entonces, vamos a poder observar que aquí se queda un líquido, que es el agua, y este es el oxígeno, es una reacción exotérmica, desprende calor. Me ha encantado enseñaros todo lo que hemos montado en el colegio y todo lo de la semana de las ciencias, pero yo tengo que retirarme para seguir haciendo mis prácticas. Muchas gracias. 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 Gracias.